¿Cuál es tu nombre? Diare ¿Cómo te sientes? Bien ¿Primera vez que vas a saltar? Si Ya, vos tenés que disfrutar tu salto, bueno Y darle con motivación Ok Vamos por el salto, bienvenida a Mundo Lleno Vamos, 3, 2, 1 Ya, Diare ¿Cómo estuvo la experiencia? Bien Divertida Muy adrenalinico Pero Bien Está bien Ya, voy a ver, gracias por haber venido a Mundo Dinamo